marzo yo estoy loco por un barri por un barri chaletino pero que te lleno no me chula porque hoy yo quiero quiero vamos a borrar bueno vamos a borrar chao Yo quiero bebé, yo quiero bailar, me quiero de un humo, me quiero mariar, yo quiero beber, me quiero mariar. Yo quiero bebé, yo quiero bailar, me quiero de un humo, me quiero mariar, yo quiero beber, me quiero mariar. Y que no falten las pastillas pa' ponernos medio loco, que me voy a dar una nota con más números que el loto. Y que no falten las pastillas pa' ponernos medio loco, que me voy a dar una nota con más números que el loto. Yo quiero bebé, yo quiero bailar, me quedo de un jumbo, me quiero maria, yo quiero bebé, me quiero maria, yo quiero bebé, yo quiero bailar, me quedo de un jumbo, me quiero maria, yo quiero bebé, me quiero maria, y todos los cueros meneando la chapa, en la mesa una libre, una cuarta, dale duro que eso se te empata, bajamos del brombo a Manhattan, Manhattan, y todos los cueros meneando la chapa, en la mesa una libre, una cuarta, dale duro que eso se te empata, bajamos del brombo a Manhattan, Manhattan. Yo quiero beber, yo quiero bailar, me quiero de un jumbo, me quiero marear, yo quiero beber, me quiero marear. Yo quiero beber, yo quiero bailar, me quiero de un jumbo, me quiero marear, yo quiero beber, me quiero marear. Y que nos falten las pastillas pa' ponernos medio loco, que me voy a dar una nota con más números que el loto. Y que nos falten las pastillas pa' ponernos medio loco, que me voy a dar una nota con más números que el loto. Yo quiero beber, yo quiero bailar, me quiero de un humo, me quiero mariar. Yo quiero beber, me quiero mariar. Yo quiero beber, yo quiero bailar, me quiero de un humo, me quiero mariar. Yo quiero beber, me quiero mariar. Bebe, bebe, bebe. Esto no se ha acabado. Dame la otra, dame la otra. Dame la otra, me quiero llevar. Suba, suba. Falta un chiste, ¿sabía? Nadie tiene otro, nadie tiene otro. Ahora sí. A doble L, niggas. All you this music. Lasso, asso, 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 asso. So, asso, 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 asso. So, asso, 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 asso.